¿Usted conoce la canción, he decidido servir a Cristo? He decidido servir a Cristo. ¿Te acuerdas que cantamos cuando éramos niños creciendo en los bancos de la escuela dominical? ¿Usted sabe la historia detrás de esa canción? La historia detrás de esa canción es que un hombre en India se convirtió. Y el líder musulmán, el líder hindú, radical, le vino a él y le dijo, o tú vuelves al hinduismo o te vamos a quemar. Un mes después regresó el hombre y dijo, o tú vuelves al hinduismo o te vamos a quemar a ti, tu esposa y tus hijos. Y él escribió una canción, he decidido servir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una noche el hombre vino, quemó su casa con él adentro, su esposa y sus hijos. Cuando usted cantara esa cancioncita, he decidido servir a Cristo. Tenga en mente que esa canción escribió alguien que dio su vida por Jesús. Escribió el hombre que dio su vida por Cristo, murió quemado por la fe en Cristo. Pagar el precio de los hermanos que están allá en países hindúes, países comunistas, totalitarios, muertos por Cristo, quemados vivos como en India. Oh, by the way, mandé al pastor, ya le mandé al pastor, por Whatsapp, la foto de una iglesia en India que la quemaron con los hermanos adentro y los hermanos se echaban desde el cuarto piso. Y la segunda foto, usted puede pedir que el pastor lo vea, o el pastor puede pasar ahí, los cuerpos carbonizados de cristianos que fueron Cristo en India. Ahora, esos días. No, eso no es el siglo pasado, no, eso es now, now. Viento tú y yo, estamos aquí alabando al Señor. Los cristianos están dando su vida por Cristo, por la bienaventuranza de una vida eterna. Prefiere morir por Cristo do que negarlo. Esto es tremendo. Aquí en Estados Unidos de América, my friend, usted tiene la libertad de predicar el Evangelio. Nuestros países de América Latina hay pobreza, sí lo es, pero India no es pobreza, la condición económica India es una miseria. Y usted tiene que ir a India y ver como los cristianos pagan el precio para servir a Jesús. El misionero Stein estaba en el estado de Oriza, en India. Él y sus dos hijos adolescentes, misionero australiano. Cuando predicaron, no tenían un hotel para dormir como yo. Terminó el culto y venían a un hotel. Fueron a dormir en su jeep. Venían los hindúes radicales y pusieron una cuerda alrededor del jeep. Pusieron gasolina y los quemaron vivo. Él y sus dos hijos adolescentes. Su esposa australiana no regresó a Australia, se quedó en India para ganar a los argentinos de su esposo para Jesús. Esto es amar a Cristo. Esto es predicar el Evangelio. Esto, my friend, es dar su vida por Cristo. ¿Cuál es el precio que tú y yo pagamos para servir a Jesús? Si se cansan los aviones. Si se cansa. ¿Y qué Dios te dice? Ve a dormir. Ve a dormir y tú verás que cuando amanece, ya estarás listo para tomar el avión de vuelta. El Evangelio está prohibido. Es dar su vida. Su vida por Cristo. Le están poniendo ahí. Ahí está. Mira. Mira la gente se echando allá de arriba. Míralo. Mira. Mira la gente se echando. En India, míralo. Mira la gente se mató. Mira la gente. Mientras tú y yo estemos aquí. Gracias, pastor. Déjalo ahí, déjalo ahí. Ahí. Mira. Mira. Eso es servir a Jesús. La gente siendo quemada con sus niños. Con sus esposos. Con sus esposos ahí adentro. Mientras la gente aquí en Estados Unidos hace negocio con el Evangelio. El que hace negocio del Evangelio va a tener su ganancia en el infierno. Gloria a Dios. No más ni menos. Ahí está. El verdadero cristianismo. Ahí está. Mira. Si usted no se convierte con esto. Usted no se convierte nunca. Usted no se convierte nunca. Si usted no ve esto. Porque a veces uno dice. Y la gente dice. Ah, no es cierto. Pues ahí está. Lo mandé al pastor. Y la próxima. No sé si tiene la próxima foto ahí. Lo pone la próxima ahí para que vea. La foto después cuando recorrieron los cuerpos carbonizados. Y los sacaron afuera. Ahí va a venir. Ahí Luis lo va a poner. Míralo. Eso es lo que nuestros hermanos están pasando alrededor del mundo. Eso es lo que está pasando en India. Está pasando en Mozambique. Está pasando en muchos países del mundo. Míralo ahí. Mira los cuerpos carbonizados. Ahora imagínese fuera tu papá. Tu mamá. Tus hijos. Ni pensar. Míralo. Mientras la gente aquí hace negocio del Evangelio. Negocio. El que hace del Evangelio negocio va a tener su ganancia en el infierno. Ahí está. Míralo. Los cuerpos carbonizados. Usted hubiera sido uno de ellos. Eso es amar a Jesús. Le va a decir a mí que levantar las manos y adorar al Señor. Oh, I love you. Esto es amar a Jesús lo suficiente. No. Eso es amar a Jesús. Thank you, Luis. Thank you. Eso es amar a Jesús. ¿Qué más se puede añadir en un mensaje después que usted ha visto? Si todo lo que oímos hoy es 10 pasos para ser rico. Sigo paso para ser millonario. Dinero. 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 Positivismo. Usted no va a tener problema. Ni enfermedad. Ni eso. Porque el que es cristiano va a pasar por una enfermedad. Mentira. Eso es mentira. Porque la Biblia dice. Pedro dice bien claro. Saldrán falsos profetas. Que van a hacer negocio de vosotros.